bueno por aquí tenemos dos caminos, una pared roja con dos cajas, bueno tienen vida, y calabaza no está mal y aquí un ataúd misterioso, vamos a ver qué tiene ¿quieres que se lo te guíe? claro que sí le confío mi vida a Zero, un grande aunque trínicamente estamos muertos, pero bueno, lo saben le confío en mi no vida a Zero perfecto, una de estas cabezas locas que me dan vida extra en la barra me comí una de estas pedruzcos, calabazas genial, Zero, un grande, me encanta me encanta hacerle cara a su puesto ¿no? bueno, para acá no podemos hacer nada, pero luego sí vamos a la derecha, como dice bueno, un poco debía no ir mal me encanta estar a tope, no sé, es una manía que tengo creo que con la calabaza la rompimos bueno, aquí para arriba vamos a ir para la derecha por acá no creo que haya nada por acá no podemos ir a hacer nada por ahora luego sí pero como yo siempre le hago poco caso a la flecha aquí también hay algo para luego porque, bueno esto no le hace nada cuando sona una campana los fantasmas como que se hacen visibles o tangibles, mejor dicho y podemos usarlo como plataformas plataformas móviles, claro que sí por aquí hay algo que no podemos hacer nada pero tranquilo esas cosas que ven ya tendrán su propósito esta lápida, bueno, todas se pueden romper pero me da un poco de pereza algunas suena la campana y Casper nos lleva hacia arriba grande Casper por cierto, Sirus nos guía pero realmente no se bien como nos guía es un gran misterio se que la función de Sirus es guiarnos pero la hace a su manera y yo no lo entiendo pero central cosas del piso nos hacemos más lento Me tiraron un foguito antes de morir Que malditos Oh niño, me culo mal con los pantalones Por ahí no había nada del otro lado Hay unas talapias del otro lado No sé quién me pegó Ah, desde el otro lado a la pared, maldito Ahí te veo Tu hermano me pegó, pero vos no Ya vos, te mato por gusto Bueno, no ha sido por cierto Y aquí Si queríamos matar al otro podíamos Acá hay un punto de guardado Bueno, viene bien guardar acá Por las dudas Nunca se haga qué puede pasar, ¿no? Y bueno Esto es para que vean que esto conecta con esto Bueno, no conecta Está cerrado, pero Te da un pequeño vistazo a eso Ese punto de guardado que está como fuera del camino Es como un punto de guardado secreto Entre comillas, muchas comillas Ahí necesitamos el murciélago para Alistiar la campana Un salto súper largo Se trepamos Pasamos a todos los bichos que hay por ahí Acá un salto cortito Y me salte como una hora y media antes Perfecto, ahora sí No me tocó nada No puede ser Ah, pero tanta mala suerte voy a tener Yo quería bombas o vida Y no me tocó nada Bien, por lo menos resionamos la vida Perfecto, resioné por un segundo Un par de calabazas No hay nada Joder, me pegó Acá la reventamos Tienen fuego No sabía Pensé que era Que tiraban ellos Pero no Son Cada vez que la pegás Tenemos vida a tope Me pegó Y tenemos como una marquita Un fantasmita Ahí Ya no puedo hacer nada Todavía Robemos esto Hola Fantasmita ¿Qué tal? Algo así Puede llegar a hundirte ¿Estás bien? Nueva arma Puede usar Fantaesfuerzo En las paredes Con marcadores fantasmas Ataca a los marcadores Y salta a fantasmas Voladores Para llegar a un salto Muy bueno Grande el fantasmita Esto nos abre mucho Mucho camino Vamos acá por cierto El cementerio Que es bastante amplio Se me metí aquí Que sacas mucha Diez Maldito Que yo recuerdo De Ah ¿Por qué pasamos? Sí Por acá pasamos ¿O no? Sí Por acá pasamos Y por acá ¿Qué había? Ah claro Por acá vinimos Y ahora por acá Y ahora por acá podemos pasar Gracias a nuestro amigo El fantasmita Un grande Me caí Me caí Oh soy genial Me anticipé demasiado Y ya está Me anticipé demasiado Vamos Ahí está Me cago de dejar de cagar Bien Bien Estamos llegando ya Me tiré Muy atrás Bien Jack No matamos Lo lejos Eso me pega Seguro Sí No pasa nada Ahí que tenemos Paraguas de vampiro Para protegerse De la lluvia Y el sol Todo por un Por un secreto Claro que sí Se prende demasiada vida Por acá Creo que estamos Un poco mejor Bien Ahora sí Estamos bien Jolín La cantidad De fuego Que hay acá No Bien Bien Vamos 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 Jolín jolín qué espectacular pasillo, con alguna descarga que te recupera todo la vida ahora si vamos a seguir las flechas vida, no necesito, necesito más vasas de más parabasas bomba esa, exactamente igual a esa me parece que voy a esperar que me las den los enemigos zona de jefe allá vamos oh, está quedando un dolorísimo amiguito nooo, me ha agarrado, me ha agarrado nooo nooo soltate jack bien, si lo muevo para todos lados, no suelto bueno, va a ser un bicho de asqueroso destrozado caímos durísimo este bicho grande jack bailando a tope representa bastante la película este monumento guay y todo eso plaza de harwin, bueno, por acá no podemos hacer nada estamos en el cementerio estamos en el cementerio no puedo sanar con eso vamos a bajar vamos aquí ah, estamos en plaza de harwin ah, venimos de cementerio si, dios bueno, tenemos una especie de serpiente jajaja carrita que nos va a llevar a destino si usamos este arma para impulsarlo como en muchos juegos impulsarse con viento en un bote bueno clásico ayúdame si pierdo más sangre será seré un nada de lobo lobo guay que te ha pasado? es terrible jack las enguijuelas del ácido se han vuelto locas para ya chupopteras porque le hacéis daño al lobo guay vaya modales, vosotras soléis chupar sangre con más cuidado no, que hacer esos tres han contaminado el pilón de ácido pero las que escupen las máquinas han enloquecido a las enguijuelas que pretenden esos mocosos? espera destruiré las máquinas y os salvaré a ti y a ellas gracias creo que hay en total tres máquinas hazlo con ellas antes de que me dejen seco no siempre es así esto tres de algo y bueno bueno acá es para volver así que ni siquiera voy a ir paso a todo mundo como suelen pegar el cuchazo lo puedes pasar así rápido ya que no es solo otro jolín me tiré muy a lo loco y bueno era para atrás es que ese no se despacelado tenes que ir bueno, los clavacitas vienen bien jolín perfecto perfecto son bastante ir esos esos slime haja haja ahí esta tenemos que pegarle cuando abra la boca ahora Son tres golpes En este juego me gustó mucho el tres O sea, son tres enemigos, tres golpes, tres tos Suele ser mucho así Porque tenemos una super escalera Y aquí tenemos Algo interesante Chistera del Sr. High La chistera del Sr. High Eh, no te enganchaste, Jack Por suerte esto no te mata Si no, ya te hubieras muerto Si fuera un Megaman y esto ya estarías muerto Un Megaman te morí de nada Bueno, calabaza no está mal Bueno, me gané vida en total Me están dando calabazas, pero para Partarme Bien, Fatamita Mi fiel amigo Y ayudante Un grande, eh No es necesario, creo Pero es Más seguro, sí Bueno, te voy a dar una vez Paso creyendo Es bastante, eh Jodin No Que acabo de hacer Me confundí de zona Es hora para Es para subir No para bajar No hay que entrar a juntar La vida que tiraron, pero bueno Tengo que ir a tope Estoy bastante mal de vida Bueno, no mal, pero Estoy a media vida A media barra Bien Bien Ahora Segundo roto No me están dando vida No quieren darme vida No quieren darme vida Que no Hay que ir por arriba Hay que ir por arriba Por abajo Tengo la seria duda Ah, sí Hay que ir por arriba Ah, por cierto Se puede formear Como campeona Calabazas No vida Pero sí calabazas Por la puntita Por la puntita Tenés que tener una zona donde colgarte Si no No funciona No, no lo he hecho No, no lo he hecho No, no lo he hecho Vamos, denme vida Gracias Tenemos tres barras Calabaza para tirar para arriba Y bueno, entiendo Porque A ver Entiendo que me vienen calabazas Porque lo necesito Pero bueno Ahora mismo estoy Espereciendo muchas calabazas Bueno, ahí vamos Vida, vida Gracias A ese cuesta calcular un poco Los saltos de allá Porque tiene dos saltos El salto cortito Y el salto largo Y cuesta un poco Genial Tenemos vida a tope Así a raro no tenemos vida a tope Y no dura mucho la vida a tope Ah, de fantasmin Cómo lo quiero Vale, voy a dejar vivo ese Tuvo suerte el de arriba De crano matara Cuánto golprende está ¿No? Es súper débil El El batarán De De jack El de batman Que no quiere decir nada Pero es mucho más Más potente Bueno, acá tenemos una fecha Que hay que ir para ahí Por acá tenemos un Guardito rico Por cualquier cosa Nunca hay que ir mal Siempre digo lo mismo Me repito mucho Pero bueno Es la verdad Y por acá Tenemos el ácido mortal Tenemos una super escalera No veo dónde estoy Está brillando la La naze de Zero Eso es bien Creo A ver ¿Qué hay acá abajo? Está complicado Está complicado Esto es bien complicado Esto es bien complicado Esto es bien complicado Yo creo que está malamente Bueno, lo que hay que hacer Realmente Es complicado Hay que curar hoy en el timing de esto Y ir hacia la derecha, no hacia la izquierda Joder, en esto, ¿dónde es? También estamos aquí Pues acá hay un río de lava, muy bonito Me acaba de tirar así al lado Para correr un poco el tema No pasa nada, acá tenemos vida Eso es por si te caes O sea, si te caes Alredo de lava, tienes que ir por ahí Pasar todo esto, ¿sabes? Joder, qué difícil que es esto Este secreto es un secreto El señor secreto Dado de Gugi Dado de esqueleto con ojos de serpiente Es el dado de Gugi Gugi Bueno, un buen secreto Pero... Aguito con juntarlo, ¿no? Ahora ya podemos irnos de este inferno de zona Ya no, eso me moría tantas veces que salte Jejejeje All in Lo bueno es que, bueno, tenés vida para recuperar Y podés farmearla incluso Porque si vas y volvés de pantalla Aparte donde están los bichos Farmeás vida Casi siempre te ambides No siempre, pero... Sí, muchas veces Bueno, acá me dieron, bueno Voy a matar a este porque si me hago otro Bueno, ah sí, me hago otro Y si querés mal, bueno, o sea, sí Y ahí están de nuevo, entonces podés farmear la que quieras Si nunca vas a morir Realmente en esta zona Pero aguita con esta zona, ¿eh? Tenemos que hacer otro mapa Eso es bien Eso es bien Es que no me había probado Aguita, aguita con esta zona, ¿eh? Me tira el loco así porque me gusta el loco Tiene mucha vida y dije, vamos a desgriciarla Bueno, ahora sí vamos a hacer caso a la flecha que decía para arriba Jejeje No hay por allá, no No hay por allá, no No, para acá ni nada A ver, esto no es que sea necesario O si es necesario No llegas de acá, ah no No llegas de acá, por eso, pensé que sí Es necesario lo he dicho decir Me dan un par De calabaza Estamos llenos de calabaza No se, hay un tope, ¿eh? Pero tenemos un 56 Por eso yo pensaba que eran como un 15 el tope, pero no Me da un montón de vida que queda a la lava Que no necesito por cierto, pero bueno No hay pasito Y bueno, acá tenemos el último Un poco más allá ¡Hola! Bien, primer pacto ¡Polín! ¡Ahora! No puede ser Eso porque quería adelantarme y no esperar al momento así Perfecto, todo roto Espectacular, ¿no? Me tropecé Y aquí estamos, donde comenzamos ¡Gracias, Jack! ¡Gracias! 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 ¡Las enjuelas han recuperado su estilo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ha sido esto, sanguijuelitas? ¡Uf! ¡Jack! ¡Las enjuelas quieren ayudarte! ¡Dicen que han creado! No se crearon, pero me van a ayudar ¡Ah! ¡Esto! Baños de ácido por todas partes Y que si entras en ellos Te pones blandito Y puedes pasar por los sitios estrechos Para volver a tu estado normal Pulse arriba En el panel de control ¡Gracias, sanguijuelitas! Estoy deseando probar vuestros absorbentes baños Este globo ocular es del hombre Derretido ¿Qué haces aquí? ¿Le habrá pasado algo? ¿Sabes dónde está? ¿En el cementerio? Pues me voy al cementerio Yo me esconderé aquí con las encuelas Espero que averigües qué pasa Y que no nos perdamos Halloween Creo que no Vamos para Halloween por nada Somos el rey clavazo por algo, ¿no? ¿Ustedes son mis súbditos? No, mentira Pero bueno, Jack se encarga de poder al lugar, ¿no? Vamos a regresar Esto tiene mucho de volver Me gusta romper todo No se lo notan Pero me encanta así destrozar cosas y juntar Juntar, 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 juntar O no recuerdo si era la izquierda o la derecha Ah Bueno, acá como verán No dice, ¿no? Oh, mirá Pero acá puedo decir por acá Como yo hago así Y ahora se encuentran me hacen así Entonces Me vuelven a hacer así porque yo esto no quería Voy a poner, puedo pasar por acá Digo, oh Voy a poner acá y puedo guardar Para la silla y Paraná está Está bueno realmente, eh Está bastante bueno Vamos a acceder a zonas que antes No podíamos ingresar Es más, creo que podíamos volver A ver atrás Y juntar algo que tengamos por ahí Pero bueno, eso será algo, ¿no? Ya, no se queden tranquilos Que O sea, no se preocupen Que Que ya juntaremos todo Esto es un metro de baño Así que hay que ir y volver A diferentes zonas A diferentes zonas inicial y